¡Y gol! ¡Qué golazo del Barça! ¡Qué golazo de Messi! ¡Qué pedazo de jugada del equipo blaugrana! ¡Qué golazo del Barcelona! ¡Qué combinación! ¡Ahí Xavi con Messi! ¡Messi tiró el amago y le ajustó el palo corto a Casillas! ¡Marca el Barça! ¡Marca Messi! ¡Ahora! ¡Media hora de partido! ¡Real Madrid 2! ¡Barça 5! ¡Marcó Messi! ¡Sí! ¡Vinquillo, Laura! Bueno, pues lo siguen celebrando, coreando el nombre de Messi. Messi, los 600 aficionados azurranos que están en lo alto del córner. Mientras ha enmudecido el Bernabéu Messi, que se abrazaba a Xavi por ese paso.